Que sepa boludo Si es un papi no me voy por cuenta de algo Claro boludo ¿Teje maneje o no? Hay que hacer los teje maneje Claro Aparte que cuando ¿Cuándo? Y en 2 o 3 semanas Pero el nuevo nuevo Encaja De camiones Vale Así que Para que lo sepan ¿No? Está bien, está bien. Alta de carneta No, boludo Y a palos Esta imagen la tenia que va a llevar aquí Documentos Aquí está el documento No entiendo que el documento está aquí Documento Nacional Espanol Documento Nacional Espanol ¿Un barco? ¿Qué es eso? Una barquita Ponle el gorro al coso Ale Porque al coso no entra ¡Gracias! 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 Gracias.